¡Gol! ¡De Unión Comercio! Remate Dolchense que vence la portería El portero Carranza Una pilotera por el palo Que le pone la pelota servida Y ahí la empeña adentro Unión Comercio 1, Boys 0 ¿Y cómo se genera este tanto? Porque nuevamente Vázquez es quien pasa Vázquez es el jugador con mayor dinámica Con mayor velocidad Que intentaba, que pasaba Pero que no había... Muchos goles en esta jornada ¡Gol! ¡De Unión Comercio! ¡Atención! Todo nuevo acá, Jamarca, Incha Unión Comercio aquí en el puerto Unión Comercio 2 Boys 0 ¿Qué partido tenemos hoy por el portal? La gente de Boys No salía todavía del golpe Que había significado el primer tanto Estaba mal parado Chuchera Casillo hace un cambio Por Rioja Porque cumplió con la bolsa de minutos Sin embargo no lo entendíamos Porque llevaron a esos... ¡Gol! ¡De Unión Comercio! Es el cachetazo 3 a 0 Gana Unión Comercio De nueva Cajamarca La entrada de Miguel Trauco Allí en el área Se durmió Fernández No había fuera de juego Sombrito jugado Carranza Es un blooper por momentos Diría alguno Pero igual es el 3 a 0 Unión Comercio Golea Sí señor En la Copa de Obistar Golea el Boys 3 a 0 Oscar del portal Se va la gente en el estadio Y ahí Dileses Le recrivina A Vergara Por no cerrar ¿Dónde? Gol del Boys Y la repetición amigos De CMD Para todo el Perú Boys ha descontado El marcador Estamos 3 a 1 Tremendo misil De pierna izquierda De Franco Ahí tiene que estar Ahí Con la posibilidad De recepción Con la posibilidad De su remate Esa pierna zurda Que es la valorada Que por eso Varios equipos lo quieren Ahí debe estar Franco Pero no estuvo En todo el partido